Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy vamos a comentar sobre un tema muy, muy interesante. El primer tour Apícola, Sudamérica 2018. Es un evento internacional que congrega a los productores de la cadena Apícola, la producción de abejas, miel y sus derivados. Para el efecto tenemos aquí en el sede de televisión a dos grandes amigos. Tenemos la presencia de Johnny Rojas, el presidente de la fundación Apicultores, trabajando para apicultores. Él es peruano y vive en Australia, en el país de Australia. Y también a nuestro amigo Franklin Sandoval, él es ecuatoriano, es productor apícola en la zona de Esmeraldas. Y está también con nosotros en este espacio de diálogo. Hay un evento que la Universidad Católica, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador y la Fundación Apicultores, trabajando por apicultores, genera en su campus universitario. Entre hoy martes 19 y hasta el día viernes 22. Gracias por darnos este espacio para conversar un poco sobre la apicultura en el mundo. ¿Qué nos podríamos decir? A ver Johnny, que siendo peruano y que vives en Australia, ¿cómo es, cómo se ve la apicultura a nivel mundial? Bueno, la apicultura es una de las principales actividades que respalda el crecimiento económico y la polinización de frutos y alimentos en el mundo actualmente. Los Estados Unidos, el principal país que requiere de la alta polinización, se encuentra ahorita en declive. Porque existen muchos problemas acerca de la abeja que está en peligro de extinción por diferentes razones. Una de las principales razones es el mal uso de los agrotóxicos, los neoticonoides. Hay otra corriente, es el mal uso de medicamento en el tratamiento de las enfermedades. También. La depredación de los bosques. La depredación de los bosques es un problema muy grande. Sí. Y bueno, el otro problema es que existe el tema de las enfermedades, en el caso de la barroa, que es el principal enemigo de la abeja. Las enfermedades para las abejas. Exactamente. Podríamos decir, Johnny, también que a veces el desconocimiento de la sociedad nos hace temerle a las abejas. Escuchamos tantas, vemos también tantas noticias de personas atacadas por enjambres y que obviamente han costado hasta la vida de algunos de ellos. Tal vez el desconocimiento hace que nos genere ese temor y hasta cierto punto contribuimos a depredar los enjambres. ¿Qué piensa Franklin? Bueno, muchas gracias por esta invitación y nuevamente contento de compartir este maravilloso evento como es el Tour Apícola Internacional con la presencia de estos grandes compañeros y magistrales apicultores del mundo. Porque ellos son apicultores del mundo. El problema que usted dice, sí, la ignorancia, el desconocimiento a nivel mundial es generalizado. La mayoría de personas son de las grandes ciudades, no saben el drama de las abejas y de la naturaleza en general. Usted sabe que las congregaciones de las grandes ciudades, el consumo que tienen, prácticamente le hacen completamente en un plano de ignorancia total de la crisis ambiental que se produciría por la extinción de las abejas. Claro, deja de existir el principal agente polinizador que interviene, permanece en el tiempo de la flora en este caso. La gran mayoría de las personas a nivel mundial no saben este tema. La apicultura, Johnny, a nivel mundial entonces, según desde la visión que tiene tu fundación, ¿es una actividad promisoria? ¿Está en crecimiento? ¿Cómo lo ven? No, la apicultura se sigue manteniendo en crecimiento, en Estados Unidos sigue creciendo, a pesar de las circunstancias, los conflictos, los problemas que tiene, pero la apicultura sigue creciendo, sigue manteniéndose. Y la apicultura sigue creciendo en Europa, en Asia, en el país donde yo vivo, donde yo manejo una empresa de 5 mil colmenas. La apicultura sigue creciendo más, las empresas siguen creciendo más, entonces si los apicultores tenían 3 mil colmenas ahora están llegando a las 5 mil, y si tenían 5 mil están llegando a las 8 mil. Entonces el crecimiento, la implementación de colmenas sigue creciendo, pero el mayor problema no es el crecimiento de colmenas, El mayor problema para mantener la abeja como principal polinizador y productor de alimentos, y cuidador del medio ambiente y la biodiversidad, es la falta de apicultores. Ah, ya, personas que emprendan en esta actividad. Exactamente, la generación de apicultores en el mundo, bordea de los 65 años para arriba. Ah, ajá, no hay relevo generacional. Exactamente. Algo igual sucede en la agricultura también, o sea que el agricultor nuestro pues tiende al envejecimiento, y hace falta que los jóvenes emprendan más en esta actividad. Y ese es el mayor problema ahorita de la apicultura mundial, una nueva generación de apicultores que pueda continuar el legado. Con la aposta, claro. Exactamente. Y bueno, después los temas secundarios que son, como le hablaba de enfermedades, le hablaba del cambio climático, que ha repercutido mucho, que ha golpeado mucho la industria apícola, pero eso es algo que el apicultor o el empresario apícola lo va manejando y va a poder, la balanza de que mantener esta actividad sigue siendo rentable tanto para la economía personal y economía del país. Y en esto, Franklin, es importante también destacar que los temas de mercado de alguna manera también subyacen hacia lo que es el fomento al sistema, el hecho de tener una competencia desleal hasta cierto punto, porque en el mercado hay muchas mieles falsas, y también precios que no acompañan al verdadero productor, decíamos, de la economía popular y solidaria en la inauguración del tour el día de hoy, y que tenemos la posibilidad de un poco cambiar aquello con el trabajo en equipo. ¿Qué piensas tú, Franklin? Sí, eso es muy importante lo que se habló ahorita del asunto. El tema de la falsificación de la miel es un tema muy serio en todos los países, como la miel, el hecho de que es un producto líquido fácilmente que se puede falsificar, se presta para esto. Por eso es importante la capacitación y por eso es lo que... Y eso justamente es lo que se está haciendo en el primer tour apícola, un tour internacional, llamado Sudamérica 2018, que es justamente la temática de nuestro segundo bloque, que vamos a estar conversándola inmediatamente después de estos mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hablando con Franklin Sandoval y Johnny Rojas de la Fundación Apicultores, trabajando por apicultores en el marco del primer tour internacional apícola Sudamérica 2018, que se edita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil durante esta semana. Decíamos, Franklin y Johnny, que la capacitación es un aspecto fundamental, importantísimo, y justamente por eso es que nace este evento, que viene gestado de la mano de ustedes. ¿Cómo se ve en primera instancia, Johnny, este tour apícola, que viene, entiendo, desde Colombia, Ecuador, va a ir a Perú, y hasta Bolivia, me parece que también va a llegar, si es esta anualmente, si hace cada qué tiempo? Bueno, este evento nace, John, a necesidad y a pedido de los apicultores a nivel de Sudamérica. Nosotros venimos trabajando en el Perú como Federación de Apicultores del Perú, que es una organización ya consolidada, fuerte. Exactamente, que venimos trabajando y mejorando y desarrollando la apicultura sustentable, porque nosotros somos un convencido que la apicultura es la actividad más rentable de retorno inmediato dentro de inversión dentro de la actividad ganadera. Competitivamente con otros sistemas de producción. Con cualquier actividad. Así. Ganado vacuno, ganado lanar. Inclusive aves. Inclusive aves. Ya. Sector agrícola. Claro, obviamente, claro. La inversión en la apicultura es la actividad que te da retorno inmediato en un lapso de seis meses. Ah, caramba, ya. O sea, yo invierto hoy un rubro importante de dinero, una suma importante, y monto mi apiario. Y a los seis meses empiezo a tener... Tienes retorno inmediato y tienes el valor per cápita del producto. Y esto, Franklin, es importante destacar, y decíamos que hay la competencia desleal, mieles falsas que existen en el mercado y que van en detrimento de la economía del productor. Porque el consumidor, en términos generales, si es que ve que hay algo parecido a la miel, que huele como miel, que podría tal vez hasta tener el sabor a miel, la consistencia, y es más barato, a la final, como no conoce, no sabe, lo compra. Y eso va a afectar a los pequeños productores. Pues sí, 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 tiene toda la razón. Por eso lo importante, como decíamos, del tema, ¿no? La capacitación. Y con la presencia de los compañeros. O sea, nosotros los apicultores del Ecuador estamos ahora abiertos, con la mente abierta para captar el conocimiento de los compañeros que han venido. Y el apicultor es el primero en convertirse en un erudito en el tema del manejo de los productos de las abejas, el conocimiento, para transmitir a la población, porque la mayoría de la población, por ignorancia, se deja acá en estas cosas. Pero nosotros los apicultores tenemos que transformarnos en unas personas completamente informadas del manejo de los productos, conocimiento, para transmitir a la población. Y los primeros que tenemos que hacer ese trabajo somos los apicultores, y por eso estamos ahora aquí capacitándonos. Y de hecho, la academia tiene una actuación bastante importante, no solo por el hecho de integrar a la asignatura, ya dentro de las especies menores, o en algunos casos apicultura como tal, enseñándola a los futuros profesionales para fomentar a partir de allí, generando también proyectos de investigación, nuevos conocimientos, y que con esos nuevos conocimientos, ya producidos, se llegue hasta los pequeños emprendimientos, los productores en términos generales. Entonces, un diálogo de saberes, porque por ejemplo, aquí mencionado el tiempo que tiene Johnny de apicultor, de productor apícola, tiene un saber ancestral aparejado allí, más el saber científico-tecnológico, que en este caso compartiría la academia, y las vivencias de lo que menciona en el nombre de la fundación, Apicultores Trabajando para Apicultores. Hay un chat en donde se comparte diariamente información muy, muy interesante, eminentemente técnica, eminentemente de manejo, que es muy importante destacarlo. Y eso, de alguna manera, aprendemos, nos ayuda a que aprendamos unos de otros. La labor, entonces, mancomunada entre el productor, en este caso, pues el Ministerio de Agricultura en Ecuador, y ahora, pues, que se suma a la academia, genera un pool importante, ¿no?, el trabajo de la sociedad, la academia y el gobierno, el Estado. ¿Cómo ves, Johnny, tú, esta cooperación desde la perspectiva del tour apícola? Nosotros estamos bien convencidos, nosotros como apicultores que conocemos el tema, si no tenemos el apoyo y el respaldo del Estado, no podemos avanzar. El respaldo del gobierno es importantísimo. Y si no tenemos la participación activa de la academia, tampoco podemos hacer nada, porque gracias a la academia podemos tener las armas para poder seguir avanzando y poder desarrollarnos. Entonces, es un conjunto que realmente aquí en el Ecuador es de ejemplo para otros países que hayan organizado este evento en bien de los apicultores, ya que los apicultores necesitamos realmente sentirnos respaldados y sentirnos valiosos como personas y como emprendedores, y que los consideren y puedan haber estado presentes y están presentes estas tres identidades dentro de este evento, que yo creo que va a traer grandes logros para el futuro, tanto para la academia, tanto para el Estado, y mejor para el apicultor, porque el apicultor se va a llevar el respaldo de ustedes, del gobierno, y van a sacar sus propias conclusiones y van a poder caminar su propio camino hacia donde quieran llegar como grandes apicultores, a lo que nosotros venimos a decirles. Nosotros hemos venido con gente que hace alta producción en la crianza de reinas, gente que produce al año 50 mil reinas, gente que maneja alta producción de colmenas, mi persona produce un promedio de 600 toneladas anuales, Antonio Rojas, de 18 años, un emprendedor que maneja 720 colmenas, entonces Lucas Martínez, presidente de SADA, ex vicepresidente de Apimonia, entonces dentro de este conjunto de equipo que estamos aquí hoy día en la Universidad de la Católica, hay gente de mucho conocimiento dentro de lo que es el desarrollo apícola, y como decías, apicultores trabajando por apicultores, ¿por qué? Porque somos apicultores sencillos, como el pequeño apicultor de campo que pueda tener una colmena, y muchas veces se siente cohibido, tímido, y no puede decir, Johnny, Antonio, Franklin, entonces nosotros queremos darle la confianza y queremos decirles a eso. Eso está muy bien, y es importante también hablar del futuro, que vamos a estarlo ya en el tercer bloque y último. Vamos a volver luego a unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Perfecto. Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestra entrega de hoy sobre el primer tour internacional apícola Sudamérica 2018, es importante, decíamos, hablar del futuro, ya que, así como lo mencionó alguna vez Toffler, es el espacio en el cual vamos a pasar nuestra mayor cantidad de tiempo. Johnny y Franklin, una vez más agradecerles por su espacio de colaboración, de cooperación junto al Ministerio, a la Academia, de traer todos estos especialistas internacionales que vienen a conferenciar, que vienen a dialogar con nuestros pequeños productores, nuestros pequeños emprendedores. Bueno, y algunos ya no tan pequeños, ya van caminos a medianos, eso es muy bueno, muy interesante y muy provechoso para nuestro país. Pero hablar de la visión de futuro implica muchos ejes, mucho trabajo todavía que tenemos que hacer en equipo. ¿Cuál sería esa perspectiva, Johnny y Franklin, ya al cierre de nuestro programa? Yo creo que la perspectiva principal es la concentración del desarrollo de la apicultura dentro de toda la sociedad, que este insecto es un insecto valioso, contribuir el apoyo del consumo de la miel que producen los apicultores mediante la sociedad mundial, y que esta actividad sin el respaldo social para la protección del medio ambiente, en el que participa el Estado, la academia, en el que participa la agroindustria, con el uso de los agrotóxicos y agroquímicos, si no se llega a un acuerdo y si no se llega a un entendimiento de desarrollo social y nos podamos entender todos mutuamente, esto va a tener consecuencias a futuro, por más que existan apicultores, pero ya es, más que todo tiene que venir el respaldo social y humanitario de todo el pueblo ecuatoriano, sudamericano y el pueblo mundial, que tome mucha conciencia sobre estos insectos. Muy bien, y Franklin, es importante entonces, ahora que ya nuestros pequeños empresarios, pequeños emprendedores, porque hay mucho, en la feria que pudimos expectar, hay mucho emprendimiento ya formado como empresa como tal, o sea, son apicultores que han emprendido, se han regularizado, se han formalizado como una empresa privada y que ahora tendrían que mirar hacia una perspectiva futura. ¿Qué querés tú? Bueno, lo más importante, como le decía y recalco, estamos ahorita los apicultores aquí con la mente abierta para aprender. Y nuestro tiempo que vamos a dedicar este día es para captar lo más que podamos de lo que hemos traído para acá. Han venido los mejores apicultores de Sudamérica a enseñarnos, antes que decir cosas que vamos a hacer nosotros, es lo que vamos a aprender. Lo que vamos a aprender hoy va a ser el futuro mañana, porque con lo que hagamos, con lo que podamos ahora hacer, estoy más que seguro que el año que viene serán el doble de colmenas y para el otro año serán otro doble de colmenas. Nosotros con productividad podemos hacer que baje el precio y poder hacer accesibles los productos de las abejas a la gran masa poblacional. La población, el producto de las abejas aquí en nuestro país es un producto de clase media alta. No puede llegar al pueblo, a la mesa de la gente, la gran mayoría. Entonces los apicultores, mediante esta capacitación magistral que vamos a tener estos días, vamos a mejorar nuestra producción, duplicar nuestra producción y trabajar en que la mesa de nuestro país esté un frasco de miel en todas las mesas del Ecuador. Eso es interesante. Y pensar también que, lo mencionaste, con productividad vamos a lograr la reducción de costos, pero también con la certificación de la calidad. Tener la posibilidad de que en un momento determinado los emprendimientos tengan o adquieran o logren esa certificación, esa acreditación, que los vaya distinguiendo en el mercado. Y eso asegure echar por tierra a esas mieles falsas que están este rato comercializando. ¿Qué opinas, Johnny? Yo creo que el mayor enemigo de la adulteración de miel somos nosotros los apicultores porque nos falta la alta producción. Y lo que pasa en Ecuador pasa en Perú y eso es lo que están tomando ventaja los chinos, vendiendo miel falsa. Es miel falsa que está ganando la comercialización de miel. Ni siquiera es miel adulterada, es miel 100% falsa de jarabe de arroz. ¿De azúcar también? No, no, es un proceso que tiene casi todos los componentes que tiene la miel. Entonces, el mundo está consumiendo mucha miel china y tenemos que empezar a producir nosotros los latinoamericanos para venderle al mundo. Muy bien. Ya como mensaje final, nos queda muy poco tiempo ya, se nos ha terminado. Un minuto para cada uno, para un mensaje final. Vamos a empezar contigo, Franklin, y cerramos con Johnny. Nuevamente, aprovechando esta gran oportunidad de hacer una invitación, todavía hay tiempo, apicultores del Ecuador, asistan, vengan, nos queda. Estamos recién empezando el evento. Y les invito a que vengan, aprovechemos esta oportunidad inmejorable de capacitación. Vamos a estar hasta el 22. Es hasta el 22. Sí, solo hasta en estos, son cuatro días de capacitación que debemos aprovecharlo. No venimos a enseñar, solo venimos a aprender. Porque vamos a aprender de los buenos, de los grandes, de los que verdaderamente hacen apicultura. Y ellos son los que nos van a dejar la base y la semilla sembrada para el futuro y de los jóvenes que son el futuro de las abejas. Muchas gracias, Franklin. Johnny, contigo cerramos. Bueno, lo único que le puedo decir es que a todos los jóvenes y a todos los apicultores y a toda la gente de campo, que esta actividad es una actividad muy importante, muy rentable, que hay muchas posibilidades, que nos podamos convertir en grandes productores, que hay un mercado en el mundo esperando la producción de miel, que hay un mercado aquí en mismo Ecuador necesitando la producción de miel. Así es que miren esta actividad como una actividad económica, no miren esta actividad como una actividad secundaria y que ya a esta actividad ustedes pueden darle una mejor economía a su familia, a sus hijos y puedan cambiar muchas cosas con la actividad apícola. Así es que les esperamos 19, 20, 21 y 22 aquí en la Universidad Católica y simplemente gracias, John, gracias por la oportunidad de permitirnos, gracias a tu casa universitaria y ¿qué más? Gracias. Bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad, ojalá este tour se repita el año que viene en alguna otra universidad de la República del Ecuador. Bueno, se ha acabado nuestro tiempo, no olviden escribirnos a nuestros correos electrónicos, seguirnos en nuestras redes sociales. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.